¡Qué graciosos mis sobrinos! Seguro que ya están muy grandes. ¡Ay, mi madre! Hace un año que no la veo. ¡Uff! ¡Qué ganas de ver a Pilar! ¡Cómo echo de menos, Bata! No sigas lamentándote por no poder ver a quien más quieres. En Eiranubon te lo ponemos fácil porque nuestros precios son los más bajos del mercado. Te lo garantizamos. Con nosotros te olvidarás de las colas y de las esperas en facturación. Vuela con la máxima comodidad y disfruta de un viaje agradable al mejor precio. ¡Gracias! Eiranubon, la compañía aérea que te acerca a los que más quieres. ¡Gracias!